Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahora puedes ir a la patrón? ... ¿Estás bien? ¿Puedes ir a la patrón? No, es bien. ... ¿Ahora por 1 kilómetro? ¿Ahora por 1 kilómetro, por 1 kilómetro? ¿Ahora por 1 kilómetro, por 1 kilómetro, por 1 kilómetro? No. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Pues ahora, al 1000 of the yearn, que 21 de 21 de Carlos Cápolis, de a la ultima parte de la Clayton ¡Ja, de dos horas y la media! ¿De de mucho en el coad 40 Registóbis? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.